En el Supercombo del Deporte, rematando este año con las novedades del Deportivo Cali, lo proyectado para el 2024, tenemos invitado al profesor John Jairo Escobar, el asistente técnico, el técnico adjunto del conjunto verde y blanco. Profesor, el Supercombo del Deporte lo saluda. ¿Cómo le va? Bienvenido. Hola, buenas tardes. Un saludo muy especial para todos ustedes. Muchas gracias. Bueno, afortunadamente ya se va a venir una temporada muy buena de trabajo y ante todo, lo que le deja este segundo semestre, profesor, del 2023. Bueno, del 2023 rescatamos la consecución del objetivo planteado de cara a lo que era alejarnos de la zona de descenso, unos puntos que se proyectaron conseguir. La consecución de esos puntos implicaba, obviamente, que si los conseguíamos nos íbamos a meter entre los ocho. Una vez que nos metimos allí, pues obviamente soñamos con el buscar, el meternos en la final y una estrella que siempre, una institución grande como el Deportivo Cali y una afición como la que tiene, pues siempre la va a desear. No pudo ser como lo vislumbramos en su primer momento, en el primer partido con Águilas, pues salimos con todas nuestras armas, pero a partir de allí ya al siguiente partido llegamos con cinco jugadores menos de lo que fue ese once que consiguió el objetivo. Y bueno, hay otras situaciones que se fueron presentando a lo largo de los ocho que pues no nos permitieron que consiguiéramos los puntos que se necesitaban. Y ya en el último partido, pues ya marcamos como abandonar el buscar el resultado, pero darle minutos a los canteranos, que es una política del club y es una institución con muy buenos jugadores en divisiones menores y que hay que ir mostrándolos. De los jugadores que salieron, ¿le sorprendió que saliera uno que otro o estaba pactado que los diez o doce que aproximadamente ya salen de la institución era lo normal? No, no digamos lo normal porque pues el profe sí, sí, pues planteó la necesidad de dejar un número grande de los jugadores que habían participado en este segundo semestre del 2023 por aquello de lo que es consolidar un grupo de trabajo, por aquello de lo que es consolidar una idea que aunque se diga fácil y parezca fácil, no lo es. Pero bueno, distintas circunstancias pues llevaron también a que se fueran dando la situación de la salida de algunos y pues la llegada de otros. ¿Le sorprendió lo que se tejió alrededor de la no o sí continuidad de ustedes, del profesor Jaime de la Pava, del profesor Jairo Escobar, del profesor Eduardo Velasco? ¿Le sorprendió que el cuerpo técnico estuviera en duda o fue más prensa y fue más en el exterior que se manejó todo? Sí, con todo el respeto fue más prensa, como dice usted, más generado por el ambiente de las redes sociales, entendiendo el malestar de un grupo de opción, porque este es un equipo grande, es un equipo histórico y como hinchas que le duela siempre va a querer que el equipo que el equipo de más, que el equipo aporte más y obviamente entre otros pues exigen al cuerpo técnico, ¿no? Pero con los directivos siempre fuimos observando y analizando los porqué de las cosas y hoy tocábamos en reunión un punto y es el, alguien lo comentaba, hacía un paralelo, un ejemplo de un avión, un avión por ejemplo en un momento del 90% del vuelo está fuera de ruta, fuera de ruta por las corrientes de aire laterales, por las bolsas de aire, pero el piloto automático como sabe cuál es el objetivo para dónde va, no siempre lo está reorientando, entonces de eso se trata, si se empiezan a dar timonazos a un lado en función de una situación que ocurra o de otra, pues no hay proyecto que se consolide, independientemente que sea el cuerpo técnico de Jaime de la Pava o de quien llegue, hay que intentar analizar todas las situaciones, con las molestias que supone no ganar, no sumar, o hay situaciones que más que una excusa son razones, nosotros en el partido en competición nos expulsaron jugadores muy importantes, si usted analiza que de los partidos que jugamos en competición nos expulsan a Sandoval, nos expulsan a Ramírez, nos expulsan a Teófilo Gutiérrez, que son de los jugadores importantes que el club tiene, queda muy debilitado nuestro ataque, queda muy debilitada la situación, y si usted analiza a Tolima, a Ibagué, vamos a jugar sin cinco jugadores, John Vázquez, Fabri, cuando ya han sido jugadores que habían estado como pilar de ese once sólido, porque usted analiza nombre por nombre y dice, sí, este es bueno, este es bueno también, pero consolidar un once sólido nos costó, entonces llegamos a los cuadrangulares y eso no se dio, entonces por eso decíamos, bueno, analicemos si esto son excusas o son razones, obviamente entendiendo que con excusas o con razones, pues uno bloquea. Pero desde esa perspectiva siempre se analizó y se miró con los directivos el llevar las tuercas apretadas de cara a la consecución de objetivos, pero sabiendo, atendiendo a las razones que sigan presentando en cada situación. Profesor, me colabora con el audio, por favor, que se nos está yendo el sonido un poquito más fuerte, o de pronto si estaba hablando con un mano libre, disculpe que lo hagamos al aire. Estoy hablando por mano, estoy hablando con un libre porque voy con su cien. Ah, ya, correcto, sí, que nos estaba yendo algo la señal. La pregunta del millón, y creo que es la pregunta de toda la hinchada, o aquellos que pues no están de acuerdo con la continuidad del cuerpo técnico. ¿Qué mensaje les da a ustedes y por qué cree usted que el cuerpo técnico debió continuar con el Deportivo Cali? A ver, nosotros consideramos que el poder darle continuidad a un trabajo que empezó en este segundo semestre y donde se le dio, se le dio, empezó a dar solidez a unos jugadores de la institución de cara que el equipo tiene que vender. Nosotros, el objetivo planteado se consiguió, que era alejarnos de la zona de descenso. Recuerde que el equipo venía de 18 meses dando bandazos, llegaba un cuerpo técnico, rápidamente se desesperaba todo el mundo y salía ese, venía el otro y no cambió nunca. Nosotros llegamos y logramos estabilizar el barco y conseguir alejarnos de esa zona que parece, hoy estamos lejos, hoy estamos digamos distanciados de esa zona de descenso, quedamos distanciados de esa zona de descenso, pero recordemos que el equipo estaba metido allá cuando nosotros llegamos y ese era un objetivo vital, el Deportivo Cali no puede descender. Queremos ganar el título, sí, pero también es importantísimo que el Cali tenga como un objetivo fundamental no descender y nosotros lo conseguimos. Luego, para este torneo que viene, hay muchas cosas que ya nosotros empezando de cero vamos a orientar de otra forma porque es que nosotros cogimos el tren en marcha. Correcto. Entonces, son cosas que obviamente van a cambiar. De los jugadores que ya han presentado oficialmente el Deportivo Cali en sus medios oficiales, sus canales oficiales de Reina, Marulanda, Mejía, Villegas y Juan Manuel Valencia, ustedes lógicamente han estado de acuerdo y también tienen la, como se dice popularmente, la bendición del cuerpo técnico del programa Jaime de la Paz. Sí, claro. Además, jugadores como Jonathan Marulanda, yo le comentaba al profe y a los directivos que a Jonathan yo lo tuve en Leones, sé quién es, sé lo que nos puede dar, sé el complemento que va a tener allí el trabajo con Franco. Lo mismo que otros que puedan venir, a Reina lo enfrentamos, sabemos de las condiciones que tiene, lo que nos puede aportar. De todos hemos, de todos nosotros hemos estado en comunión con los directivos para la llegada de ellos. ¿Traen también el arquero argentino Joaquín Papaleo? Sí, somos conscientes de, tenemos que ser conscientes de una situación, Alejandro, porque me preguntaban también el otro día, no, bueno, para qué van a traer un portero si tienen a Alejandro allí, no confían en él o no, le decimos no. Lo que pasa es que tenemos que tener en cuenta que si Alejandro empieza a tener llamados a la selección mayores, como acaba de ocurrir, o a la sub-23, como puede llegar a ocurrir, nos quedamos sin Alejandro. Y hay que poner a alguien que reemplace a Alejandro y que le dé seguridad a un equipo que va a empezar teniendo que se quiera alejar completamente de la zona de descenso, porque aunque con lo que hicimos el semestre pasado nos alejamos, nosotros ahora perdemos toda la puntuación del 20-21 cuando el equipo quedó campeón, nosotros empezamos muy cerca de los que acaban de subir. Entonces tenemos que tener un plan B a Alejandro cuando ocurran esas cosas. ¿Lo de los otros jugadores que el Vinosorio, Estupiñán, también van a llegar al club o son posiciones que ustedes están buscando? Lo de Estupiñán y lo de Kelvin Osorio son nombres que están efectivamente encima de la mesa. Hace falta hacer las evaluaciones pertinentes con respecto a lo que vaya siendo ya el número de jugadores con el que se va a reforzar el equipo. Recordemos que solamente son 25 fichas profesionales, pero obviamente jugadores que los conocemos y sabemos si llegasen a quedarse lo que nos pueden llegar a aportar. Se maneja mucho en la red de nombres y entre ellos Jason Murillo. Pues económicamente no sé si el Cali está en la capacidad de adquirir un jugador de estos a nivel internacional. ¿Ustedes están en las tratativas de ese jugador? A ver, en cuanto a lo económico yo ahí no entro, pero sí les puedo decir que los directivos están haciendo un esfuerzo muy grande en el análisis de los jugadores que vayan a venir aquí, la situación en la que vienen, porque entre otras cosas el Cali no se va a salir del presupuesto que ya había. Están viniendo jugadores nuevos, se está reforzando el equipo, pero incluso con la gestión que ellos están haciendo muy buena, están bajando el presupuesto incluso de lo que tenía el año pasado, porque recordemos que el equipo también vive una situación económica delicada. En cuanto al caso de Jason, es un tema que no sabemos exactamente quién es y habría que analizarlo con el punto que ya de pronto se planteen cosas más firmes de cara a una posible, el inicio de una negociación para que viniera el equipo. ¿Y a ustedes les seduce entonces también llegar a Fabián Ángel, el volante que estuvo en el Junior, que es volante central? ¿Aló? Sí, el volante central del Junior. Sí, yo lo escuché. Profesor, el volante del Junior, Fabián Ángel, ¿a ustedes les seduce tener este jugador? Sí, a Fabián lo conozco porque lo tuve en el 2021 en Junior, y entonces es la misma situación de Maru, que yo le comentaba al profe, sabemos lo que es como jugador y también lo que es como persona, cuál es su rendimiento, cuál es su comportamiento y ese ya, ya no es un partir de cero. Claro. ¿Y lo de Isaac Amargo, el centro delantero que tuvo el Unión Magdalena? También es un jugador con el que desde el primer momento, el profe, cuando se lo comentaron para el profe, le gustó el nombre. Correcto. Y los dos casos puntuales, Andrés El Rifle Andrade, El Riflecito Andrade y Harlan Barrera, jugadores que físicamente no están bien, pero que es del querer del Deportivo Cali. ¿Ustedes también están deseosos de tener estos jugadores? Por supuesto que sí, son jugadores que hoy el Rifle Andrade no es el que sabemos que es, porque viene de una lesión, se tiene que recuperar, pero sabemos que recuperado y en forma lo que le puede aportar al equipo en un momento determinado, cuando la situación sea extrema, es lo mismo que la situación de Harlan, acá va a estar el momento van a estar ellos en forma para aportarle al equipo, pero en cuanto a lo que son ellos y lo que puedan aportar, de eso no tenemos ninguna duda. Pero Andrade, si llegase a finificar la negociación, ¿habría que esperarlo un poco más? Sí, él todavía está en su proceso de, digámoslo, ya aquí me meto yo en el tema que no domino, pero como en la parte final de la recuperación de su lesión, y de luego tendría que tener el alta, después de tener el alta médica, que consiga el alta deportiva y las condiciones futbolísticas que siempre ha tenido. Claro, el lateral izquierdo, Gerán Gómez del Medellín, es el que viene por el convenio con John Vázquez, ¿no? Sí. Sí, señor. ¿Y qué otra posición va a requerir, profe, ya teniendo casi prácticamente de 10 a 12 jugadores que van a contratar? De esos jugadores, es que prácticamente es algo que hay que observar y analizar mucho porque recuerde que son 25 fichas que solamente se pueden escribir y hay jugadores de la institución que hay que seguir promoviéndoles, hay que abrirles su espacio. ¿Un chico de apellido Balanta también lo requieren como central? Balanta, los que nosotros tenemos ahora son Montaño, Palacios, está ahí la misma situación de la llegada de Mesa, y otro canterano que hay por allí. Claro. Este chico, Kevin, el que estuvo lesionado, que vino del pasto, ¿ustedes se quedan con él o le van a buscar equipo? Kevin Riascos. Sí, señor. Kevin Riascos, toda esta recuperación de la parte final de esta recuperación. Ya, perfecto. ¿Lo proyectamos entonces para iniciar el 3 de enero, la pretemporada, van a tener partidos amistosos, van a, tengo entendido que un agente, el doctor Vázquez, está buscando para que el equipo vaya a Argentina, vaya al Perú a tener fogueo? Sí, es una posibilidad que se está manejando, hace falta pues todavía como terminar de concretar, de cara a esa puesta a punto del equipo, porque con el poco tiempo que se va a tener, no podemos hablar de una pretemporada, se hablaría más de una, de intentar hacerle hacerle una apuesta a punto del grupo para salir a competir. Claro. ¿Qué le puede decir a la afición, nuevamente, para lo que viene en el 2024, en el primer semestre, al margen del teatro, lo que ya se ha anunciado, lo que pasó y lo que viene? No, que estamos, que estamos muy, muy mentalizados y muy conscientes de lo que, de lo que es el reto que el equipo tiene en este 2024, con el sentimiento y el saber de lo que es la afición, sin alejarnos de que tenemos que pelear por estar arriba para evitar esas zonas de ese fantasma que tiene el equipo ahora, que es el descenso y afortunadamente se está confesionando una buena plantilla y que vamos a intentar cuanto antes ponerlos en forma para que se consolide y se haga un equipo competitivo que nos garantice resultados. Para terminar, de los cuatro grupos de extranjeros, ¿los cuatro los van a acopar, los cuatro van a llegar o por ahora solamente dos? Por ahora solamente eso sí, y en función de lo que se vaya presentando, pues se irán tomando decisiones, tanto por parte del profe Jaime como de los directivos. ¿Y en dónde lo tiene inquieto usted personalmente una posición? Que diga, uy, me hace falta esta fichita, me falta esta, cómo acomodar este jugador, esta posición para quedar tranquilo. No, yo diría que hay que evaluar que según arranque el campeonato y los muchachos empiecen de pronto a aproximarse a su buen nivel de rendimiento, pues ahí es donde uno puede evaluar o no una decisión ahora mismo con lo que nosotros, con lo que está llegando y con lo que se está haciendo, pues uno empieza a soñar con el equipo, con lo que va a ser el rendimiento de este grupo, con lo que va a ser el rendimiento de este equipo, por lo que está viendo, pero usted sabe que muchas veces la competición dice la verdad y la realidad de las cosas. Profe, ¿lo del cuerpo técnico en pleno queda completamente igual, el mismo que termina el 2023, inicial 2024? Sí, no hay problema en eso. Profesor John Jairo Escobar, asistente técnico del Deportivo Cali, gracias por atender el Supercombo del Deporte, muchas felicidades, feliz Navidad, un próspero 2024, que descanse y que llegue, como decimos popularmente nuevecito, a esta nueva temporada del fútbol colombiano. A ustedes también, muchas gracias, una feliz Navidad para todos y a recordar con toda la energía este domingo 24 para este curioso Deportivo Cali. Gracias. Gracias. Gracias.